El capítulo 15 de Juan, Evangelio de San Juan Alguien dijo que el Evangelio de San Juan es el Evangelio espiritual No que no sean espirituales los otros evangelios Pero este es especialmente para gente que tiene el Espíritu Santo Y que puede discernir lo que el apóstol está diciendo en sus escritos Capítulo 15, verso 2 Todo pámpano que unido a mí, no lleva fruto, lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará o lo podará Para que lleve más fruto Tres Ya vosotros estáis en poda Por la palabra que os he hablado Amén Pueden sentarse hermanos Usted nota que vamos a hacer énfasis esta noche En dos palabras, dos frases Corta, miento y poda Claro, el horticultor sabe, el agricultor sabe Que no es lo mismo podar Que cortar Aunque se cortan ramas O lo que no sirve en la poda Pero no se corta la rama No se corta de raíz No se elimina Entonces El Señor pone el ejemplo De su gente Que es parte de la vid La vid es él Yo soy la vid Por cierto que dice verdadera, ¿verdad? ¿Cuál será la falsa? Porque si hay verdadera debe haber alguna falsa Pero olvidemos la falsa Pues nosotros somos De la verdadera vid O debemos ser Dice Él es la vid Y el padre Es el labrador El que se encarga De cuidar la vid De que la vid Tenga vida Que la vid Tenga fruto El padre Ahora dice que nosotros No somos la vid en sí Si no somos Pámpanos Ramas De la vid Curioso que hay Ramas Que nacieron en la vid Se llamarían ramas naturales Y hay Injertos Pero a la hora de De la eternidad Porque por ahí va la vid No habrá diferencia Ya de injerto Y de rama Porque todo será Vid Verdadera Claro Hay que hacer un trabajo En esa vid Hay que Laborar en esa vid Lo primero que exige Es Que se dé fruto Note usted que dice Que todo Pampa Que unido A Él Unido A Él No dé fruto Está en peligro De ser cortado Llama la atención Que es unido A Él O sea que es posible No dar fruto Aún En la vid ¿Cuál será la razón? Yo creo que la razón Tiene que ser No es la vid Sí porque la vid Tiene vida Tiene sabia Tiene comunicación Con sus Partes Tiene que ser Que hay Algún estorbo Algo impide Porque Si no impidiera Algo Habría Habría Vida Y habría fruto Entonces Va a haber un proceso El proceso es Para saber Por qué Esta rama No da Fruto Voy a limpiarla Dice El labrador Voy a Abonarla Voy a hacer Todo lo que hay que hacer Ahora Si no da fruto A pesar del trabajo Se corta Que va a pasar Con la rama cortada No imaginemos Lo vamos a ver aquí Dice Dice que Vamos a ver Más adelante Dice que Esta rama Que no da Fruto Será quitada De la vid Verso 5 Yo soy la vid Vosotros los pámpanos Porque Separados De mi Nada podéis Hacer Quiero decir Que cualquier cosa Que se hace Sin estar Pegado A Cristo No vale la pena Es temporal Insatisfactorio No tiene mayor Trascendencia No va a pasar Del tiempo Pueden haber Trabajos Hogares Hechos Que se yo Que cosas Se pueden hacer Fíjese usted Que Caín Por ejemplo Hizo Ciudades Civilizaciones A saber Que más hizo Negocios Diríamos Pero sin Sin Dios No perduró Se acabó Lot Hizo negocios Hizo trabajos Era muy activo Probablemente Prospero Inclusive Pero no perduró Porque lo hizo Despegado De Dios Abraham En cambio Prospero Hizo trabajos Se ocupó La vida temporal Pero perduró Porque Tenía Comunión Con Dios Entonces La clave Está en la Comunión No en la Prosperidad Porque Prosperó Lot Prosperó Abraham La clave Está en la Comunión Con Dios Un aplauso Entonces Lo que Lo que hay que hacer Es permanecer En el Señor Vosotros Estáis En poda Dice Verso Tres Porque la Palabra Poda O sea Que cuando Una persona Es cristiana Está en el Señor Y la Palabra Está Redargulléndole Hasta Lastimándole Señalándole Está En Poda Le están Quitando Los estorbos Le están Quitando Lo que no Vale la Pena Y dice Un dicho El que Pierde Lo que no Vale la Pena No ha Perdido Nada Ha perdido Estorbos Lo que pasa Es que hay Cosas Que nosotros No queremos Perder Pero el Señor Sabe Que nos Hacen Daño Que nos Hacen Estorbo Entonces el Señor Quiere quitarlas Quitarlas Y poda 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 Pero nosotros No queremos Desprendernos Duele Más Ha habido Personas Que les Ha tenido Que dar Golpes Fuertes En el Cuerpo Como Poda Hay Personas Que las Ha Dejado Hasta Casi Inservibles En su Cuerpo Como El Pastor Que tiene Ovejas Que tal Ver golpeó Una oveja Porque estaba Muy Andalona Y le Quebró Una patita Cuantas Veces Hermano Nos Pasan Cosas Que no Entendemos De momento Después Nos Damos Cuenta Que aquello Que parecía Malo Sirvió Para dar Fruto Dijo Alguien Yo No Quería Oír La Voz De Dios Y Siempre Andaba Huyendo Y Siempre Decía Que No Tenía Tiempo Que Estaba Muy Ocupado Que Esto Que Cualquier Pretexto Hasta Que Un Día Dice Me Puso Boca Arriba En Un Hospital En Una Cama Y Como No Tenía Otra Cosa Que Hacer Le Oí Con Un Pie Colgado Así Para Arriba Y Todo Enyesado En La Experiencia De Ho Dice Cuando Estaba Yo Holgado Cuando Estaba Amplio Cuando No Tenía Problemas De Temporales Apenas De Oídas Te Había Oído Cuando Me Quitaste Hasta La Salud Mis Ojos Te Vieron Definitivamente La 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 Poda No Es Agradable De Momento Si Pudiéramos Hablar Con Las Ramas Podadas Oiríamos Tal Vez No Conversación Sino Que Hay 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 Están Podando Bueno Los Horticultores Saben Que Menos Mal Que No Se Oyen Los Quejidos De Las Ramas Ellos Están Allí Hasta Silbando Pero Pero La Pobre Rama Bueno Y si La Rama No Se Quejara Nosotros Somos Ramas Quejonas Ay 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 Mi abuelita Decía Siempre Ay Pero No Dan Fiado Bueno Usted ¿Usted Ha Estado Podado Lo Han Podado O Ya Lo Cortaron No Espero Que No Así Que Hermano La Poda Es Una Bendición Todavía No Oído A Nadie Que Pase Acá Decir Podame Señor Solo He Oído Mucho Mucho Aquí Dame Señor Y Pocas Veces He Oído Te Doy Señor Mucho Menos Podame Castiga Menor He Oído Tampoco Dame Duro Señor Tampoco Lo Que Oído Es Ten Misericordia A mi Señor Apiádate De Mi Ya 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 Señor Pero La Poda Dice Hebreos De Momento No Es Agradable Pero Después Produce Cuántos Quieren Dar Fruto De Veras Yo vi Que Muchos Levantaron La Mano Sostengan La Mano Levantada ¿Qué daría A usted A cambio De Dar Daría Algo Daría Su Tiempo Daría Algo Que Le Que Apetece Que Usted No Quiere Perder Fíjese Fíjese Que En El Campo Secular Usted Da Cualquier Cosa Por Alcanzar Algo Da Tiempo Da Dinero Invierte Arriesga Y Que Más Le Digo Usted Hasta Su Salud A Cambio De Qué A Cambio De Bien Estar A Cambio De Esto O A Qué Levantaron La Mano No La Vuelvan A Levantar Daría Usted Algo Por Dar Fruto Solo Le pide Una Cosa El Señor Déjame Que Yo Te Pude Ah Con Mucho Gusto Traemos Lo Que Nos Sobra ¿Verdad? Ah No sé Quien Me dijo Que Su 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 Dada Iba Para Dios Era Un Estorbo Que Tenía No le Voy a Decir Ni Quien Era El Estorbo ¿Qué Se Se Imagina Pero Oiga Mi Hermano El Señor Poda Donde Más Duele Porque No No Quita Lo Que Tú Das Sino Lo Que No Quieres Dar Eso Eso Dice Ahí Te Ahí Te Puedo Ahí Estaba Abraham Que Tenía Costumbre De Hablar Con Señor Dame A Ismael Aquí Está Señor Con Mucho Gusto Dame Tus Tus Bienes Aquí Están Señor Dame Tu Pedir A Isaac Y Cada Vez Que Decía Abraham Ahí Decía Que Señor Tus Bienes Aquí Están Y Una Mañana Abraham Ahí Dijo Ya Sé Que Me Va A Pedir Dame A Isaac Ay Señor Bueno Ahí Voy Pues O sea Que El Señor Te va A pedir Lo Que Te Está Lo Que Se Te Está Pegando En El Corazón Que Lo Sustituye A Él Te Voy Enumerar Algunas Cosas Pueda Pueda Ser Que Sea Tu Actividad Tu Profesión Tu Familia Tu Mujer No Quería Yo Llegar Ahí Pero Ahí Está Para Las Damas Hoy Tuvimos Una Reunión Hermosa De Damas En La Mañana Para Las Damas Tu Marido Tu Hijo Que Que Se Yo Que Tu Negocio Que Más Tu Tiempo Al Eso Va Podar Va Podar Va Podar Cuando Vengas A Sentir Tú Vas A Estar Como Palito Pelado Pero Espérate Un Poquito Vas A Ver Que Ese Palito Podado Dice Acá El Tres Nosotros Está Diciendo Podados Por La Palabra Alguien Dijo Que Nosotros Somos Como Algunos Patos Los Patos Se Meten En El Agua Y Si Usted Los Va A Ver Hacen Así Y Están Secos Pruebe Busque Un Pato Y Va A Ver Que Le Hace Así Y Se Quedó Seco No Haga Así Con La Palabra Que Lo Empape Dijimos La Otra Vez Que Le Penetre Que Le Cale Hasta Los Huesos Que No Le Resbale Porque Está Siendo Podado Por La Palabra Tampoco Usted Acomode La Palabra A Sus Necesidades Mejor Que La Palabra Hay Acomodo En Usted No Se Oye Se Fue La Bocina Que Pasó Siempre Hay Problemas Eléctricos Ya No Se Oye Que Está Pasando Ah Ya Debe Pero Ya Está Muy Bien Oye El pedacito O fue Precisamente El pedacito Que No Que No Convenía Oír No Tengo Que Repetirlo ¿Verdad? Bueno La Palabra Le Está Podando Por Aquell O Las Dudas Que No La O Ahora Permanezcan En Mi Verso Cuatro Dice Cristo Que La Vid Y Yo En Vosotros Porque No Se Puede Dar Fruto De Otro Modo Yo Soy La Vid Vosotros Los Pámpanos El Que En Mi No Permanece Y Yo En El Lleva Bruto Mucho Pero El Que No Permanece Está Separado Nada Puede Hacer El Que En Mi No Permanece Fiel Será Echado Fuera Esa no es poda Esa es eliminación O da fruto O fuera Eso es lo que dice acá Yo no, yo no nada más dice Dice el verso 6 es tremendo verso Si usted lo lee conmigo Se seca Primero Cuando lo echan fuera Por infiel Luego Lo Recogen Hay quien se encarga De ellos Y luego Los echan en el fuego Y luego Arde ¿Y sabe cómo quedan Después de arder? Carbón Cenizas Nada Yo tengo seguro que Cuando El El Diablo Se ha echado En el lago de fuego Se va a quemar El cuerpo Le va a dar cuerpo Se va a quemar Se va a destruir Los que lo acompañen También Temer Dice La Biblia Al que puede destruir Vuestro cuerpo Y vuestra alma En el infierno No temáis Al que Al que Mata El cuerpo Y después de eso Ya no puede hacer más Dice O sea que hay una muerte Física Casi inevitable Que si no viene el Señor Antes Vamos a padecerla Pero Hay una muerte Que no termina La muerte espiritual Alguien a mi Muchos me han preguntado Hermano Al fin Irá a terminar Esa muerte En algo Yo lo único que sé Hermano Es que se va a destruir El cuerpo Se va a destruir El alma De los que mueran Eternamente Pero va a haber Una existencia A saber hasta cuando Yo no he leído Que se destruya El espíritu En la muerte Eterna Pero sé Que hay una Separación De Dios Permanente Así Así de claro Entonces El verso 6 Hay que analizarlo bien Echado fuera Es terrible Cuando Echan fuera Un pámpano Cuando Después de Procesado Podado Arreglado Abonado Rogado Avisado No hace Caso Lo corto Hoy en la mañana Hablábamos con las damas Y decía Decía El Señor Por su palabra El paraíso Lo perdieron Por desobedientes No lo Lo ganaron El paraíso El paraíso Se los dieron Pero lo perdieron Quiere decir Que se puede perder Algo que Dios te da Si no lo Aprecias Si no lo Cuidas Y como se cuida Obedeciendo Dejó de obedecer Adán Fuera Ahora Claro Le dieron Tiempo Le dieron Le dieron Margen Le estuvieron Diciendo No hizo Caso Vamos Ahora Se acabó El paraíso Entonces El paraíso Se pierde La felicidad La dicha Que Dios te da Se pierde Si no obedeces No la ganaste Tu Esa Esa felicidad Te la ganó Cristo Él pagó Yo le pregunto La parábola Del samaritano Del buen Samaritano ¿Quién pagó El arreglo Del herido? ¿Quién pagó Para que estuviera Normal Otra vez El que fue Asaltado En el camino? El buen Samaritano Que es Cristo Él pagó Y todavía dijo Y si debiera Algo más Dijo Yo lo pago Es que deben haber Cuentas Muy grandes Que el Señor Todavía tiene que Pagar más De lo que Él tiene Porque tiene Suficiente Te voy a pagar Dos denarios Y si algo Debe Cuando yo Regrese Lo cancelo Si trabajaste Más Yo lo pago Así que ese herido Cuando salió Del mesón Del hospital Que sería ahora El hospital Salió y dijo ¿Cuánto debo? Dijo en la entrada Debe tanto Y hay algo Extra Ahí está Él fue el que me ¿Cuánto debe más? Tanto Aquí está ¿Cuánto debes ahora? Nada Ya pagaron Yo me recuerdo Cuando estaba En la medicina En un hospital No dejaban salir En el hospital Hasta que no estaba Cancelada la cuenta No sé qué descuido Tuvimos por ahí Después de haber Operado a una persona Y cuando nos fuimos A ver en la En la En la oficina Se habían salido A saber Cómo hicieron Pero no hay uno Cancelado Bueno Eso Ya está Ahí van a saber Por dónde Todavía estoy esperando Otro día Lo encontré Por ahí en la calle Al que hizo Tal cosa Y cuando me vio Iba a echarle gasolina A su auto Cambió de gasolinera Rápido Para no verme Todavía con el tiempo Ya no le iba yo A reclamar nada Pero se fue Pero el Señor No va a dejar Tu cuenta pendiente Él te va a pagar Todo Muy bien Que te pide El Señor Verso 7 Que te pide Que permanezcas En el Perseverance Hermano Hermana Cuantos días Piensas Tardar en Cristo Hasta que Él venga Hasta la muerte Dice el hermano Dijo Un pensador Cristiano Que era más Fácil Morir por Cristo Porque es un ratito Que vivir Por Cristo Es una constancia Por eso el Señor Pide Perseverancia De los santos La Perseverancia De los Santos Entonces vamos a ver Si permaneciereis Si permaneciereis En mi Verso 7 Y mis Palabras Permanecen En vosotros Por eso le decía Que no se sacuda Como el pato Sino que Que permanezca La palabra Ahí Empapándolo Entonces Pida Dice Estoy leyendo Verso 7 Si permaneciereis En mi Y mis Palabras En vosotros Pedid Por eso Quizá Hay muchas Peticiones Que no se Resuelven Porque No se Permanece En el Ni la Palabra Permanece En ellos Verso 8 El Padre Es glorificado Cuando Llevamos Fruto Abundante El mejor Homenaje Para Dios De parte De las Criaturas Es Obedecerle Más Más Que Cualquier Otra Cosa Hermano Más Yo Aprecio La alabanza La adoración Veo Como usted Se goza La danza Todo eso Está muy bueno Pero Mejor Que eso Eso Puede ser Aunque Eso No pudo Orar Usted Ese día La La cuota Que le tocaba Entonces Se endeuda Y se endeuda Y ya tiene deuda Para todo el año De oración Fíjese Que raro Como que fuera La tarea De los muchachos En la escuela Ponga ahí Me porté mal 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 Yo creo que la oración No debe ser castigo Ni carga La oración Debe ser De ley De Ahora Si usted va a orar Porque Tiene Que orar Es tarea Es tarea Tengo que orar Bueno Ahí voy Pues Tengo que ir A una vigilia Con razón Una vez Fui a una iglesia Hermano A una iglesia Por ahí Aquí Pasé entre Todos los que estaban Ahí Decían que Orando En una vigilia Bien dormidos Estaban Jateaditos Estaban ahí Yo creí que Estaban orando Y oía por ahí Más de algunos Señor Y otros Yo no sé Si se ora Roncando Pero Pero Más Que orar Más Que orar Eso debe ser El que no Atiende la palabra Hasta su oración Es abominable Dice Dice Proverbios Entonces Quiere decir Que más Importante Que orar Es obedecer Si usted Obedece Pida Y antes Que pida Recibe Si hermano Porque no hace la prueba Porque no la hacemos Hagámosla Y va a ver usted Que se va a ahorrar Muchas cosas Porque el Señor Es glorificado Verso 8 En que Se lleve Mucho fruto Y así Se ve que Sois mis discípulos Yo creo que La traducción No es Y así Seréis Mis discípulos Llevando fruto No Porque el fruto No compra El discipulado El que es Disípulo Lleva fruto Como Como producto Como efecto Muy bien Por eso me gusta Mucho la traducción De esta porción Cuando dice Vamos a ver Ya perdí la La cita Aquí está Dice Y así Y así Seáis El verso 8 Glorificando Glorificando al Padre Con mucho fruto Como Mis discípulos Que sois No para que seáis Mis discípulos Entonces es lógico Que un discípulo Del Señor Que está oyendo La palabra Que está Escuchando la palabra Está obedeciendo Y lleva fruto Y lleva fruto Y mucho fruto Y su fruto Permanece No le han dicho A usted de repente Cuando Empezó usted convertido Y como la gente No le entiende A uno eso ¿Verdad? No le dijeron Ah estás emocionado Ya te va a pasar No le dijeron A usted eso A mi me dijeron Te doy 6 meses Con ese entusiasmo Que tenés Ya van 30 años Hasta muchos De los que me dijeron Eso Ya se murieron Y los 6 meses Se alargaron Hermano Y espero que se alarguen Hasta que El Señor regrese Una emoción De 30 años Que emoción Mire Le decían a Pablo Te insolaste En el camino De Damasco Pablo El calor A la diversión Muy intenso Viste Ilusiones Viste Espejismos Pero un espejismo Que cambió A Saulo En Pablo Vale la pena Que nos diera Qué mala Cambió Cayó Cayó Del caballo Si es que Yo digo A caballo O en camello Cayó Y se convirtió De Saulo En Pablo Que hasta viajaba Por el cielo Y por todos lados Que insolada Que insolada Más buena Se la deseo Con toda mi alma Le damos un aplauso Al Señor Si guardaréis Mis mandatos Verso 10 Permaneceréis En mi amor Así igual Dice Dice Cristo Como yo guardé Mis mandamientos De mi Padre Permanezco en su amor Fíjese que Que comparación La que hace Dice El Padre Siempre Mi Padre Siempre estuvo Conmigo Porque yo Siempre Hacía lo que A él le agradaba Que comparación Más buena Vamos a ver Verso 15 Hay un rango Que el Señor Nos quiere dar Nuevo Nuevo ¿Cuántos se considerarían Honrados Siendo siervos De Dios? ¿Verdad? Vamos a ver ¿Usted se consideraría Honrado Siendo siervo De Dios? Que le digan Mi siervo Mi sierva Honradísimo Honradísimo Si un ángel Del cielo Le dice Señor Anda a barrer La plaza central De Guatemala Con mucho gusto Honradísimo Con venir a barrer La plaza central Porque No es Lo que se hace Si no Quien lo ordena Pero Hay un rango Mejor Que siervo ¿Olé? Vosotros Sois Mis Amigos Verso 14 Si Hacéis Lo que Yo Mando En otras Palabras Quizá es el Verso central Con el que Tenemos que Terminar ¿Quiere usted Ganarse El rango De amigo En vez de siervo? Obedezca Él le va a dar La intimidad De sus secretos Si se vuelve amigo Lo ve que Dios iba a destruir Sodoma Y dice Ah Ahí en el camino Tengo un amigo Abraham Le voy a contar Que voy a destruir Sodoma Y Abraham Logro Que se salvara Lot Porque era amigo De Dios Era amigo Él llevaba siervos A que destruyeran Sodoma Dios Pero tenía un amigo Que le contó Lo que iba a hacer Y le oyó Y le dijo Señor Señor Y vas a destruir Al Al Pecador Junto con el justo No Ah pues Ahí en Sodoma Hay justos Le dijo Ah si Le dijo Dios Dame la lista Y yo lo salvo Y si hay diez Salvo Sodoma Dame la lista Uh Le dijo Abraham Cincuenta Tengo A ver Dame la lista Cincuenta Señor Mira Mi compadre Mi comadre Mi vecino Y le dijo No 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 Habrá tal vez cuarenta Y fue bajando Porque el Señor Le dijo No 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 Este 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 no es justo Te parece justo a ti Dame diez Le dijo No llegó a diez Hermano Y le dijo Bueno Somos Tres Mi señora Mis dos hijas Cuatro Entonces Y yo le digo Ah Muy bien Los voy a probar Los voy a probar A ver ángeles Sáquenlos Allá va Lot Y no quería salir Lot Estaba empacando Los chunches ahí Y quería llevarse Hasta el gato Bueno Al fin le dijo Los agarraron los ángeles Y los sacaron Porque no podía No podía Destruir Dios Al justo Con el pecador Pero cuando salieron La señora Fue la primera Que falló Lo siento mucho Por las damas Pero le tocó A la dama Y las otras dos damas Le fallaron Pero tampoco Tampoco Lot Era Agradable Lo que pasa Es que la intercesión Del amigo Habrá Llevó misericordia De Dios Sobre el Lot Porque habrán Ahí este tipo De Cristo El mejor amigo De Dios ¿Por qué Vamos a escapar De la gran Soloma Por el amigo En la cruz Del Calvario Y a la diestra Del Padre Intercediendo Por ti No habría Un solo Justo No hay Justo Ni aún Uno Pero hubo Uno En la cruz Del Calvario Y solo Lo que te pide Es Cobírate Escóndete En el Porque tu No eres justo Ni yo Pero el Te justifica Si te cubres Debajo De sus Alas Con su sangre Amigo Más Que siervo Porque al siervo Se le dan Ordenes No se le explica Se le dice Ve Y va No hay siervo Buen siervo Que diga Pero ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir? No, no, no Ve Y va Pero al amigo Se le explica Yo deseo que vayas Yo deseo que hagas esto Que hagas lo otro Porque no te estoy Ordenando Te estoy Rojando Porque eres mi amigo ¿Nota la diferencia Del rango? Al amigo Se le explica Se le suplica Se le pide Pero al siervo Se le ordena ¿Quieres que Dios Te ordene O te ruegue Por amor? Si eres amigo Te va a rogar Si eres amigo Te va a explicar Si eres siervo Te va a ordenar Dice que Moisés Era amigo De Dios Y dice A Moisés Le explicó Sus caminos Al pueblo Dice Le dio las órdenes A Moisés Le explicó Al pueblo Sigan a Moisés Hagan esto Hagan lo otro Pero a Moisés Le explicaba Porque era amigo Esta noche El Señor Quiere que seas Su amigo Hoy Esta noche No esperes Podas No esperes Cortes Espera Explicaciones De amor Rogativas Por eso Pablo Dice Os ruego Que ofrezcáis Culto Agradable Ruego No dice Ordeno El que puede Ordenar Ruega A él A él No le costaría Ordenarte Obligarte A Dios No le costaría Ni cinco minutos Tomar el mundo Ni cinco minutos Un segundo Y el mundo Sería de él Tu vida Sería de él Pero no te la quiere Arrancar Te quiere Voluntariamente Te explica Y te llama Esta noche No mañana Ve Hoy O constituyete En pámpano Que tendrá Que cortar ¿Qué vas a hacer Esta noche? Gloria a Dios ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir? Pero aquel Que lleva fruto Se limpiará Para aquel Más Qué llamado Más claro Del Dios De la gloria Para nosotros No siervos No esclavos Sino amigos De Dios Para agradarle A él Tener contacto Con él Tener comunicación Con él Platicar con él Todos los días A cada momento Gloria a Dios La invitación Y esta noche Y esta noche Quiere hacerse amigo De Dios O amiga De Dios Venga al frente Dios bendiga Dios bendiga a esta Dama que pasa al frente Aceptando a Cristo Como salvador Como salvador Y hay más Hay más Que nunca han recibido A Cristo Como salvador Y esta noche Quieren hacerlo Y decir Aceptando a Cristo Gracias.